La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Si amanece Nos vamos Con Adriana Mourelo Las 4 y 4, las 3 y 4 en Canarias ¿Qué tal? Muy buenas noches Bienvenidos, bienvenidas Y felices madrugadas de radio Parda, ¿qué tal? Muy buenos días Buenos días, Adri, ¿qué tal? Muy bien, de jueves De jueves Con un poquito de... Al menos no ha dicho de juernes, ¿eh? No, por Dios Dios me libre Dios nos aparte Que iba a decir con un poquito de... Iba a decir con un poquito de emoción Pero emoción no es la palabra Un poquito de incertidumbre Lo escuchábamos ahora en el boletín informativo Con lo que ocurrirá en Cataluña Nada, pues en 6 horas apenas A ver... Sí, sí, hay apuestas y todo, ¿eh? A ver si viene por tierra, mar o aire Sí, sí Si está aquí, si no está aquí Si ya está dentro del Parlamento Ahí escondido Es que prácticamente teníamos ahí Un juego de los detectives En el aire acondicionado En un baño Sí, sí Tendríamos muchísimas preguntas, ¿eh? Si esto fuera un juego de los detectives Solo tenemos que esperar, en realidad, a las 10 Incluso un poquito antes, diría yo Para que se resuelva Pero bueno, vamos a lo nuestro Esto se amanece, nos vamos Vamos ya con el juego de los detectives El que nos ocupa a nosotros El que pase en Barcelona en unas horas Estaremos pendientes a través de los compañeros de servicios informativos El nuestro se titula Nuestra historia Un tiempo de reflexión Es una historia que escribió Para si amanece, nos vamos Un oyente, Edu Martínez Hay un número de teléfonos El 900 100 800 Que podéis empezar a marcar desde ya Para participar con nosotros esta madrugada Y tratar de resolver esta historia Que protagoniza Clarita Clarita no había regresado a casa Tras el fin de semana Y su familia estaba muy preocupada Lo último que sabían Era que se iba a pasar unos días a la playa Para desconectar Clarita sabía que la idea de irse sola No les gustaba mucho Sobre todo a sus padres De hecho, lo que hizo nada más llegar a su destino Es enviarles un WhatsApp Para que supieran que había llegado bien Y se quedaran tranquilos A su madre le había comentado varias veces Que necesitaba pasar un tiempo en soledad Para reencontrarse con ella misma El inspector Martínez Tras ser avisado por la familia Y después de conocer todos los detalles Del motivo del viaje de Clarita Comenzó a investigar el caso Pero fue rápido Tan solo necesitó dos minutos Para saber dónde localizarla Y únicamente lo que esperaba El inspector Martínez Es que no fuera demasiado tarde Y que Clarita se encontrara bien 900 100 800 Ayer fue la madrugada En la que estrenamos este tiempo de reflexión Pero los oyentes Que siempre van un paso por delante Hicieron muchas preguntas Muy acertadas Y esta historia Está bastante, bastante encaminada En el capítulo anterior Vicente Las Vegas Parda en Twitter Pregunta ¿El inspector Martínez ¿Conocía o era amigo de Clarita? No ¿El inspector Ve algo allí Que identifique Dónde puede estar Clarita? Pues no es exactamente Algo que vea En la casa De la familia ¿Clarita ha vuelto? Clarita no ha vuelto ¿El WhatsApp Le da la pista Al inspector Martínez? Sí Entonces la primera pregunta Es si ella está Atrapada Sí ¿Está atrapada Por motivo de algo Eléctrico Electrónico? No Pregunta Susana Chapa A través de YouTube Dice ¿Se trata de un secreto? No Esmeralda Silva También a través de YouTube Dice Clarita se mete En una secta No José Luis López Vázquez Está basado en una historia real No está basado en una historia real Esa es la verdad Pero es verdad que Edo Martínez se inspiró En En cosas que escuchó Y que vio En Se amanece nos vamos Y en el equipo De Se amanece nos vamos Se va voluntariamente Dice Esmeralda Bueno en principio Sí ¿Está atrapada accidentalmente? No Entonces ¿Ha sido alguien Quien la ha atrapado? Sí Es importante Que sea en la playa Es decir Si hubiese sido en otro sitio Que no fuese la playa Como la montaña También sería posible En la historia Sí Vale ¿Tiene algo que ver Con el lugar en el que se hospedaba? No tiene que ver el hospedaje ¿Alguien quería Asesinar a Clarita? Asesinar Sí Sí ¿Manas intenciones? Sí Yo pienso Que Clarita ha ido a reunirse Con el inspector No es con el inspector Martínez Con quien se ha encontrado Clarita Pero podría ser con alguno Muy arrimado El inspector Martínez Por eso lo ha tenido tan claro Pero no lo es Están muy activos Y muy espabilados Como siempre los oyentes A través del 900-100-800 Pero también lo están A través de las redes sociales A través de YouTube Jorge Álvarez Pregunta ¿Clarita está Atrapada en un ascensor? No Susana Chapa También a través de YouTube Que ya sabéis que podéis Además de escucharnos Vernos en streaming En nuestro canal de YouTube Desde Amanece nos vamos ¿Ha habido algún accidente Incendio Donde Fue Clarita? No 900-100-800 Es el número de teléfono Para participar esta madrugada En directo En Si Amanece nos vamos 4 y 10 de la madrugada 4 y 10 de la noche Yo creo que llevaba Llevaba tiempo Sin sonar Esta canción Tan adecuada Aunque sea tópica Para esta hora Si Amanece Nos vamos Con Adriana Mourelos Me now Baby Here's I am Pull me close Try and understand Desire is hunger Is the fire I breathe Love is a banquet On which we feed Come on now Try and understand The way I feel When I'm in your head Take my hand From under cover They can't hurt you now Can't hurt you now Can't hurt you now Because the night Belongs to lover Because the night Belongs to life Because the night Belongs to lover Because the night Belongs to us Have I doubt When I'm alone Love is a ring The telephone Love is an angel Disguised as lust Here in our bed Until the morning comes Come on now Try and understand The way I feel Under your command Take my hand As you understand They can't hurt you now Tears are touching now Tears are touching now Because the night Belongs to lover Because the night Belongs to life Because the night Belongs to lover Because the night Belongs to us ¡Gracias! ¡Gracias! Que la noche pertenece a los amantes, la noche pertenece a los oyentes de la radio y la noche pertenece también a todos los trabajadores nocturnos que en las madrugadas hacen posible que este país y muchos otros funcionen correctamente, que cuando hay personas que se levanten todo esté perfectamente ordenado, colocado, limpio, que las fábricas funcionen, que nos lleguen las cosas que nos tienen que llegar, que los supermercados estén llenos y muchísimas cosas más. 900-100-800, Alejandro desde Castellón. Hola, Alejandro. Hola, buenas noches o buenos días. Como quieras tú, Alejandro. No sé cuál es tu situación. No sé si es una situación de buenas noches o de buenos días. Bueno, de buenas noches. Estoy trabajando. Estoy trabajando desde las 10 de la noche. Ya me queda nada. A las 6 termino y a dormir un poquito. ¿Trabajas de 10 de la noche a 6 de la mañana? Sí, sí. Aquí trabajamos en mi pueblo. La industria son las fábricas de azulejos, de baldosas, ¿sabes? Trabajas en una fábrica de azulejos, vale. Sí, sí. Aquí vamos a turnos. Vamos a turnos. Hacemos 6 mañanas y descansamos 2 días, 7 tardes y luego 7 noches. Se llama el turno inglés. Trabajamos 7 días, descansamos 2, 7, 2 y luego 7, 3, que tenemos un fin de semana libre el mes. ¿Y por qué se llama el turno inglés? Por curiosidad. Eso iba a preguntar yo también. Pues no tengo ni idea, porque yo creo que los ingleses no lo hacen este turno. No lo sé. ¿Se ve un inglés que nos está escuchando? El turno inglés. Eso igual viene de la revolución industrial o algo así, quién sabe. Puedes, pues no lo sé, pero mira, nos los dosaron aquí, mira, y aquí a pringar, y ya van. Es que suena más sofisticado. Sí, luego también se hace 21 días seguidos. Hacen 6 mañanas, de 6 a 2 de la tarde, luego 6 tardes, de 2 a 10 y luego 6 noches. Y luego descansan una semana. Ese es peor ese que hago yo. Porque trabajas 21 días seguidos, sin parar. Y Alejandro, ¿el cuerpo se llega a acostumbrar a tanto cambio de horario? Yo cuando más mal lo llevo, entre comillas, es cuando acabo el turno de tarde. No, cuando acabo el turno de noche, acabo el domingo a las 7 de la mañana. Y descanso lunes y martes. Y el miércoles empiezo de tarde. Claro, ese cambio, que la semana anterior voy de noche y luego voy de tarde, ahí sí que me cuesta... Te cuesta arrancar. Me cuesta dormir, sí. Cuando acabo a las 10 de la noche sí que me cuesta dormir. Claro. Pero en 4 días o 5 ya vas sentando un poquito. El problema es que cuando coges el horario, Alejandro, ya te vuelven a cambiar de turno. Sí, cuando coges el horario ya se acaba y va, de mañana. Es lo que más me gusta a mí, de 6 a 2. Eso quería saber yo, que cuál era tu turno favorito, es el de mañana. El favorito es el de mañana. Porque acabas a las 2 de la tarde y luego tienes todo el día, un verano que el día larga y eso, pues puedes aprovechar para hacer cosas. Aunque madrugas muchísimo, ¿eh, Alejandro? Perdóname. Sí, yo me levanto a las 5 de la mañana para venir a trabajar. Relevamos a las 6 menos 20, relevamos 20 minutos antes. Así. Y luego también, cuando acaba la mañana te viene el descanso bueno, que acabo el jueves a las 2, descanso viernes, sábado, domingo y entro el lunes a las 10. Y ya ha vuelto a empezar. 6 mañanas, 2 de descanso, 6 tardes, y así va la marcha. ¿Y esto te lo tienes que apuntar o lo tienes ya interiorizado y automatizado? No, eso ya lo tengo ya. En la cabeza, ya. Ya son 33 años que llevo trabajando. ¿33 años siempre a turnos, siempre con estos turnos? A estos turnos llevo 20 años. ¿20 años? Sí, yo empecé a los 16, que antes he podido trabajar a los 16 años, ya en mi pueblo, pues si no querías estudiar, si no estudiaba, pues a trabajar. Bueno, a los 16 ahora también, que es cuando se acaba la educación obligatoria. Sí, pero ahora creo que ya es a los 18. No, si quieren, si quieren. Me parece, antes sí que a los 16 ya y nada, no querías estudiar por lo que había. Mira, aquí mi pueblo de fábrica siempre ha abundado, siempre ha habido mucho trabajo. Ahora está un poco más floja la cosa, pero ya te digo, si no querías estudiar a la fábrica o a un taller o a una serrería o a una fontanería o cosas que también tienen que ver con la fábrica, que aparte de la fábrica, pues la fábrica da muchos trabajos a los talleres y cosas así. Oye, Alejandro, pero a mí me gustaría saber cuál es tu función concreta. ¿Qué es lo que haces tú estas horas que estás en la madrugada en la fábrica de azulejos? Pues yo lo que hago es esmaltar, esmaltar los azulejos, las piezas. Anda. Viene el bizcocho que viene de la prensa prensado, hacemos 60 por 60, 90 por 90, 30 por 60, los formatos. Sí. Y mi función es esmaltar, es la esmaltación. ¿Lo haces a mano o no? No, eso hace 40, 50 años y que lo hacían a mano, sí. Sí. Hay piezas más pequeñitas, pero bueno, poco a poco se va automatizando todo y ahora es estar controlando. Controlando una máquina. Controlando de densidad. Sí, yo llevo dos líneas. Son líneas, dos líneas que miden más de 100 metros y ahí van los azulejos. Yo los esmalto, luego hay otro proceso, luego pasan por el horno, que son unos que miden 150 metros. A lo mejor hacemos 12.000, 13.000 metros cuadrados por turno. Una exageración. Una exageración. ¿Y son todos iguales o son diferentes? No, no. Hacemos 60 por 60, 90 por 60. ¿Y el diseño, Alejandro, es el mismo o no? No, el diseño cambia. El diseño cambia. Ahora han inventado unas máquinas que es como si fuera una impresora, una fotocopiadora. Y con un pincho de estos se mete el diseño automatizado, que el diseño lo hace por ordenador. Y los azulejos pasan por debajo, hace la foto, y los va pintando a saco. Antes era más rústico, antes era una historia. Eran cabezales, era diferente. ¿Y son bonitos? Sí, sí. Sí, hay de todo. Sí, hay de todo. Sí, sí, hay un poco de todo. Pero bueno, esto es, si va bien la cosa, es estar controlando, mirar la densidad del esmalte, la viscosidad, sabes, que caiga bien y para que vaya todo bien y tal. Y mira, aquí es la industria que hay en mi pueblo. Aquí siempre he habido trabajo. Ha venido gente, aquí hay gente, mi padre es de Jaén. Vino en los años 50, 60. Y aquí toda la familia, porque había trabajo. Venían de Andalucía, que allí, pues sí, vivían en los cortijos y eso, pero no podían prosperar. Y aquí hay gente de toda España. Aquí hay murcianos, de Albacete, andaluces, de todo, de todo, de todo. Siempre ha habido mucho trabajo aquí en Castellón. Alejandro, tú dices que tú llevas 33 años trabajando en esta fábrica. Sí, ya cotizabas 33, sí, sí. Tu vida laboral la tenemos clara. ¿Y hay relevo generacional? ¿Hay gente joven trabajando en la fábrica? Uf, la gente joven ya les va costando más esto de los turnos. Ya. Sí, ya cuesta más. Trabajar en general, trabajar en general. Ya no vuelven ya. Ya. ¿Cómo, perdón? No, que trabajar en general cuesta más ya a la gente joven. Algunas, algunas. Sí, pero sí, si encima los meten a turnos, 21 días seguidos. Te viene un chaval con 18 años y claro, también entiendo que, bueno, yo en su día también lo hice. Pero sí, ahora cuesta más, cuesta más. Claro. Ahora los veteranos estamos mejor vistos. Antes parecía que cuando la crisis del 2008-2009, la gente de 50 y eso les costaba más en cortar trabajo. Ahora es al revés. Ahora buscan ya gente con experiencia porque saben que nos fallamos. Claro, claro, claro. A los jóvenes fallan más. Sabes lo que te quiero decir, son muchos días, a lo mejor se van de fiesta y ya les cuesta un poquito más. Y nosotros los veteranos pues como que ya lo tenemos ya asumido, ¿sabes? Llevamos toda la vida aquí. Mi padre ha estado 47 años cotizando, trabajando a tener en la fábrica. ¿En la misma fábrica, Alejandro? ¿En la misma que tú? No, él en otra. En otra. O sea, aquí igual hay 60 o 70 fábricas, solo aquí en Alcora. 60 o 70 fábricas todas de Azulejo. Sí, sí. Sí, bueno. Luego está Onda, que hay 60 o 70 más, Villarreal. Son los que más Villarreal, Alcora, Onda. Son pueblos de aquí. O sea, igual hay 150 fábricas de Azulejo. Oye, ¿y tú sabes por qué le dio a la gente por montar fábricas de Azulejos ahí en Castellón? ¿Por el tipo de roca que había o por...? No, eso fue porque aquí en Alcora, en su día, el Conde de Aranda, que por cierto, hay una serie que la hizo en Televisión Española en los años 90, que ahí está Sancho Gracia. Sancho Gracia es de actor en esa serie. Y el Conde de Aranda, en el año 1800, por esa época, ya empezaba con el tema de la Azulejo. Y él se fue a China, conoció ahí historias, se volvió y ya montó la primera fábrica, que se llama La Muy Noble, aquí en Alcora. Qué bueno. Ya te digo, hace 200 años. Y claro, ya ha sido la industria que poco a poco pues ha ido en lo que hay aquí, en Castellón. Pero ya se remonta a 1800 y algo, el Conde de Aranda, un nombre bastante importante. Hay una serie de televisión, si lo queréis mirar... Y ha seguido la tradición porque, claro, ha funcionado y porque los Azulejos, es lo que decías tú antes, ¿no, Alejandro? Se siguen vendiendo, se siguen necesitando. Claro, el mundo es muy grande. Hay guerras, se derrumban, se destruyen las cosas, se vuelven a hacer. Luego hay gente... Me cambio el cuarto de baño, pa, es tan fácil. Como tirarlo, me lo pongo nuevo. El suelo del comedor, no me voy... Sí, es una cosa que luego te digo, que hoy en día se hacen Azulejos en China, los chinos hacen más metros que nosotros a día de hoy. Ya. En Brasil, en Sudamérica, en Europa, en los países también. Alejandro, yo estaba pensando que... Aquí, en España y Italia. Sí, sí, dime. Estaba pensando que también esto depende un poco, aunque el Azulejo se use siempre, porque en muchas zonas de la casa tenemos Azulejo. Yo no sé si tú, llevando 33 años en la fábrica, has podido notar... Porque yo cuando era pequeña, en todas las casas había Azulejo, losa en el suelo, y a medida que me he ido haciendo mayor, hay madera, y luego el Azulejo lo dejamos para la cocina y para el baño. Sí, pero bueno, yo creo que es una cosa que... Como es una cosa tan resistente, ¿sabes? Tú pones un Azulejo en el suelo y para que se rompa te tiene que caer, no sé, algo muy pesado. Es una cosa que si tú lo metes ya es para toda la vida. Es garantizado, ya. Claro, y encima es... Para la humedad, para todo, es una cosa muy limpia, una cosa muy limpia también. Pasas la valleta o el mocho y enseguida lo limpias, lo que te quiero. Yo creo que hasta que no saquen una cosa que sustituya esto, es una cosa que, ya te digo, lleva todo aquí y toda la vida. Alejandro, seguro que no eres comercial también, de la fábrica. Porque a mí casi me has convencido de poner Azulejo en toda la casa. Sí, ojalá, ojalá fuera comercial. Pero bueno, yo lo que me toca es estar aquí en la fábrica, aquí trabajando y a la marcha. Oye, te vamos a dejar que sigas trabajando enseguida. Una última pregunta que me gusta mucho compartir con todos vosotros los que trabajáis de madrugada. ¿Qué tal el tema de la conciliación con estos horarios? ¿Cómo has podido gestionar? No sé si tienes familias, si vives solos y...? Sí, yo tengo mi hija, tengo una hija y bueno, estoy separado, pero bueno, tengo a mis padres y nos vamos ayudando. Depende de... yo tengo la compartida, le gusta ir de compartida y gracias a mis padres pues puedo compaginar. Si yo voy de tarde, pues mis padres la llevan por la mañana al colegio. Claro. Cuando yo voy de mañana que acabo las dos, pues mis padres la llevan y yo la recojo a las dos. Así voy haciendo. Y luego pues a estas alturas ya... yo por ejemplo ya tengo 49 años, los fines de semana como que ya me dan un poco igual. Pues que descanso lunes o martes, no descanso miércoles y jueves, pues quedo en tres semanas con mis amigos, no puedo ver el fútbol y así me voy apañando. El fin de semana pues es una cosa que... entre semana también se pueden hacer muchas cosas y hay menos gente, te vas a la playa, lo que sea y... Eso es verdad. Pero sí, no hay otra, no hay otra. Pero sí, al final se acostumbra uno. Desde luego, hombre, después de tantos años. Alejandro, nosotros te agradecemos muchísimo que hayas amado y que hayas compartido con nosotros también tu trabajo de noche. ¿Escuchas la radio en la fábrica? Sí, sí, de toda la vida. Yo empecé en la fábrica, yo he llegado al... bueno, empecé en el 91, me llevaba la radio de las radios grandes. Las que habían antes que se le con cinta, me las ponía ya al ladito. Qué bueno. Iba escuchando como podía. Luego ya las personas en las radios ya estas que las sintonizabas con los Wallman y ahora ya con los Bluetooth de maravilla. Eso es una maravilla, sí. Desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana la radio puesta. Qué bien. Empiezo con el larguero, empiezo luego con vosotros, las 8 horas. Sí, sí. Es una gran compañía, la verdad. Joven, agradecidos estamos, Alejandro. Muchísimas gracias, de verdad. De muy buena compañía, de mucha compañía, la verdad. Gracias. Un abrazo fuerte, Alejandro, que sigas muy bien. Muchas gracias. A vosotros, a vosotros, gracias. Adiós. Adiós, Alejandro. Oye, yo no sé vosotros, pero yo me voy a acordar de Alejandro ahora cada vez que entre en el baño, en la cocina, ve a un azulejo aquí, allí, claro. De 10 a 6. Lo peor es los turnos, ¿no, Parda? Siempre creo que los trabajadores nocturnos que más se quejan son no los nocturnos fijos, sino los que están a turnos, que debe ser lo más complicado. Sí, sí, porque nosotros nos quejamos, pero es que, claro, eso, lo que ha comentado Alejandro, eso de hacer el cambio tiene que ser complicado. Te estás acostumbrando ya a un turno y de repente al cuerpo le das un revolcón y cambio otra vez. Claro, es un poco lo que comentábamos a comienzos de esta semana contigo, Parda, que volvías de vacaciones y también con Laura Martínez, que volvía. Efectivamente, que los primeros días cuestan, que luego ya te haces, que luego te duermes y es un poco lo que contaba Alejandro. Para cuando ya has cogido el turno, para cuando ya has cogido tu horario y tu ritmo, cambio de turno otra vez. Sí, sí, a mí esto a menor escala, me pasa el fin de semana, que hago un cambio de horario, pues imagínate. Me está gustando mucho esto que estamos descubriendo esta temporada de verano en Si amanece, nos vamos, los trabajos nocturnos, cuánta gente hay trabajando a estas horas de la madrugada y en qué profesiones y en qué trabajos tan, tan, tan diversos. Porque además, durante toda esta semana hemos escuchado a otros trabajadores nocturnos, también la semana pasada, y hay trabajos que igual uno no pensaría que están despiertos desde tan pronto o escuchando la radio tan, tan, tan prontito. Porque, por ejemplo, ¿os acordáis de Cándido? Que Cándido era un trabajador de la DGT, era un examinador de tráfico, que él no es que trabajara a las cuatro y media de la mañana, pero trabajaba muy prontito, entraba a las siete, vivía lejos, y entonces este trayecto de madrugada él también lo hacía con nosotros. Voy al trabajo, voy al trabajo porque trabajo en Burgos, vivo en Guadalajara, bueno, pero ayer volví de vacaciones desde Huelva, y entonces entra a trabajar ahora, a primera hora, en Burgos, y voy de camino hacia el trabajo. Bueno, no, la verdad que esto es como todo, porque ahora, con más de 50 años, después de ser autónomo muchos años, aprobé una posición el año pasado, y esto es una vida distinta, desde luego, y voy muy contento al trabajo, la verdad, las cosas como son. Pues estoy trabajando en la DGT, soy examinador en Burgos. Pues bueno, el carnet de conducir, pues ya sabéis lo que es, hay muchas leyendas sobre él, y bueno, pues creo que ponemos nuestro granito de arena, que es a lo que yo me he dedicado toda la vida también, a la seguridad vial y, bueno, a la psicología, por otras cosas, y ponemos nuestro granito de arena para conseguir, pues eso, una conducción más segura. Yo siempre he dicho que los enemigos del carnet de conducir son los amigos, y la presión social. ¿En qué sentido? En el sentido en que, cuando uno ya se ha sacado el carnet de conducir, suele decir, nada, aprobé a la primera, diez prácticas, tan mentira todo. Entonces, claro, uno piensa, yo soy el más tonto, o me están engañando, o mis amigos, ¿cómo voy a decir que llevo tal? Creo que es una edad también, pues, complicada, y que la presión social, económica también, por supuesto, de un carnet de conducir, pero creo que esa presión social, y después la leyenda que hay, que parece que el examinador o examinadora se va a comer al alumno, ¿no? Pues mi intención es, en la primera charla, el primer contacto de ese primer minuto que tienes con el alumno, o con el aspirante, o el aspirante, y le dices, pues oye, tranquilo, tranquila, acá, no sé qué, tú imagínate que yo soy un GPS, que está ahí, yendo para acá, para allá. Y es un poco, pues, intentar en ese primer contacto, precisamente lo que estabas diciendo, el quitar un poquito de tensión. Yo estaba pensando que, hace un tiempo, se decía que los famosos iban a sacarse el carnet de conducir a Cuenca, yo creo que todos los oyentes del Se Amanece querrían sacárselo con cándido en Burgos, porque qué manera de llevar también los tiempos, de tener tanta empatía con los que se encontraba en el coche, y qué gusto de ánimo ha sido una persona a las 5, 4, 5, ¿a qué hora nos llamó? A las 5 menos cuarto, yo creo. Sí, sí, tenía que ir de Guadalajara a Burgos, pues claro, eso... Era un caminito, ¿eh? Tres horitas, de nada, pues mira. Pero con mucho ánimo y muy despierto, la verdad, estaba cándido. Sí, sí, y muy majo, ¿eh? Muy majo. Muy majo. 900-100-800, tanto si eres un trabajador de la madrugada como, que no es incompatible, si eres un trabajador de la madrugada y quieres resolver la historia de los detectives de Se Amanece nos vamos, pues el mismo número. Marta y Laura están ahí muy atentas al teléfono, también Sara y Darío. 900-100-800, y me está haciendo señas en Manuel que la pausita, ¿eh? El Juego de los Detectives 4 y 35 de la madrugada, 3 y 35, si estáis en Canarias. Al otro lado del teléfono tenemos a Fernando, que está en Huelva. Hola, Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, luchando la noche. ¿Qué haces, Fernando? Estoy empujando basura. ¿Qué estás? Empujando basura en un vertedero, con una máquina. Empujando basura en un vertedero con una máquina. Una planta y la empujamos y la vamos picando y la vamos compactando, se llama. Compactando la basura en un vertedero, vale. ¿Y qué estás, subida a una máquina o la manejas, estás fuera? Una máquina, sí. ¿Cómo? Se llama. Ay, es que te oímos regular, Fernando, a ver. Es que estoy en una tierra y hay poca cobertura. Hay poca cobertura, vaya. Sí, entonces... Y es mi trabajo desde hace 29 años. Desde hace 29 años. 29 años, desde. ¿Y haces siempre lo mismo, estar en la misma máquina? Siempre lo mismo. Siempre hago lo mismo. Vienen los camiones y yo lo empujo y lo voy compactando, pisando. ¿Y qué tipo de basura es? Es una planta de... Es urbana, urbana. Basura urbana. Vale, pero ¿es orgánico, es papel, es cartón, es... No, no, ya es reciclado, lo que no vale. Lo que no vale, pues eso se entierra. Vale, vale, vale. O sea, son los restos, de verdad, la basura, que ya es basura, que no se puede hacer nada con ella. Efectivamente, eso. Ese es el último proceso, pues eso es lo que hago yo. Compactar para enterrar. Sí, efectivamente. Es mi trabajo. Vaya, y 29 años, ¿y siempre de noche o también vas a turnos? No, no, tres noches, tres mañanas y tres tardes. Igual, ¿dónde voy a dedicarlo? Tres días, tres días, ¿verdad? Tres días, porque he hecho la noche, empiezo de noche otra vez. Claro, o sea, tres noches, tres tardes y tres mañanas. Tres mañanas primero y después tres tardes. Vale. Tres noches, tres mañanas y tres tardes. Fernando, ¿y cuál es el turno que prefieres? Ahora, en verano o las noches, hace mucha calor aquí en Huelva. En verano o las noches la prefiero. Es más fresca. Claro, trabajas más a gusto porque tú trabajas al aire libre, claro. Efectivamente, la basura tiene 50 grados. La basura cuando fermenta da mucha calor. Más la calor de la temperatura. De 40 grados, pero usted, todo un horno. Qué horror, claro, claro, claro. Porque la basura hierve cuando la compacta, eso fermenta y eso da mucha calor. ¿Vais protegidos, Fernando, para el tema del olor? Porque me la estoy imaginando fermentando la basura. Ya estamos acostumbrados, pero tenemos más cabina y vamos con máquina con cabina. Pero ya para mí esto es como que es un chupechu. Ya. Claro, ya no la hueles. Ya no, ya el olfato lo tengo perdido. Eso lo tengo yo perdido ya. Claro, tantos años. El olfato, el olfato en general. No es que no huelas la basura porque te has acostumbrado, sino que tampoco hueles un caldo ni un perfume. Efectivamente, eso se pierde. Ya con un olor tan fuerte, pues ya para mí, la basura no me dice. Ahora yo algunas cosas que a lo mejor me dan mal olor que es peor que la basura. Esto ya lo tengo yo metido en mi cuerpo y ya no, a mí no me huele. Claro. Jo, pero claro, qué cosa, Fernando, no lo había pensado nunca. Claro que con tantos años de tanta... Claro, perdéis el olor. Sí, sí. Ya para mí levanto caigo como si se le hubiera útil. Ser capaz de acostarme en ti más la basura. Ya. Ya he perdido. Hombre, la única ventaja que tiene es cuando vas en el metro al lado de alguien que no se ha puesto desodorante o no se ha duchado. Pero bueno, aparte de eso... Muchas veces tengo que la basura a ti. Ahí lleva rato con ti. Es verdad. Hay muchos olores malos que te ahorras, Fernando. Efectivamente. Eso que has dicho este hombre, lleva mucha rato. Hay olores que no los aporto y sin embargo la basura se ve de todo. Porque la basura es donde se ve de todo. No te imaginen ustedes la gente lo que tiran. Y sin embargo... Fernando, cuéntanos, cuéntanos por favor, algo que 29 años después sigas recordando porque te impresionó muchísimo. ¿Algo que hayas visto en la basura? ¿Animales muertos? ¿Animales muertos? Es normal. ¿Se ve mucho? Sí, se ve. Pues es normal. Usted debe mover un gato, un perro y a dónde va. Al contenedor a tirarlo. Y se ve. Claro, se ve. La basura se ve de todo. Lo que usted no se imagina. Ya. Pues es lo más fácil que usted, ¿no? Que ir al campo a enterrar algún déficit. Claro, que es lo que se debería hacer. Claro, porque... Claro, efectivamente. Pero es lo que no se hace. Ya. Sí. Fernando, ¿y trabajar ahí viendo todo eso te ha hecho que tú tengas mucho cuidado con lo que tiras a la basura? ¿Eres muy cuidadoso en casa? Efectivamente. Claro. Porque lo veo diario. Y veo lo que tiene la gente. Y hay que ser un poco más consciente porque nos estamos cargando el planeta, la cosa o no. Ya. Porque esto hay que echarlo en algún sitio. Y cada vez vamos cogiendo más terreno y llevar un rojo a la duradenta. Hay que ser más consciente y reciclar más. Porque ya donde yo estoy llamo a durar, esto desaparece ya. Claro. Eso está aquí para toda la vida. Claro, porque tarda muchísimo en descomponerse eso. Años, miles de años, claro. Miles de años. Y esto está aquí para toda la vida. Hay que decir que hay 100 metros. Es que esto es una cosa que hay que concentrar a la juventud. Y a los mayores, a la juventud, a la juventud, es un problema. Desde luego. Un problema gordo. Pero gordo. Pues sí, deberíamos poner un poquito más de atención todos. Fernando, te agradecemos muchísimo que hayas llamado y el toque de atención que has dado. Y gracias por la labor que desempeñas. Fernando, te dejamos seguir currando. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por haber llamado. Sí, me lo puedo decir. Un abrazo. Hasta ahora. Adiós, gracias. Qué pena que no íbamos muy, muy bien a Fernando. Sí, la cobertura no era la mejor, ¿no? Pero claro, uno se lo puede imaginar en un vertedero de Huelva, con una máquina compactando basura, que fermenta a 50 grados, más el calor que hace en Huelva cuando trabaja, como decía él, de mañana o de tarde. No, es que suerte que hay gente como Fernando que es capaz de hacer estos trabajos, ¿eh? Porque... Desde luego. Y efectivamente, qué dureza las cosas que habrá visto. Y además daba la sensación de que Fernando también valía bastante más por lo que callaba que por lo que contaba, ¿eh? Sí, sí. No ha querido decirnos que igual se ha encontrado algún brazo o alguna cosa. No, no. No ha querido decirlo, pero ha quedado clarísimo que había pasado. 900, 100, 800, esto es si amanece, nos vamos, 4 y 42 de la madrugada. También tenemos un caso por resolver, un tiempo de reflexión. Es la historia que tenemos. Hola, Antonio, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Bien, estamos bien. Venga, pues esa pregunta para los detectives. Nosotros habitualmente nos escuchamos por podcast y esta noche estamos de viaje y tenemos... A ver, para ponernos al día. Hemos entendido que... ¿Cómo era? Me decís. Que estaba atrapada... Clarita estaba atrapada contra su voluntad. Voluntad, sí. Sí, hemos entendido que el inspector Martínez se daba cuenta por el whatsapp que recibía de teléfono. Sí. Sus padres. Una pregunta. En el whatsapp, ¿podría ser que él hubiera escrito Clarita en clave? Ah, qué buena pregunta. Sí, sí. Antonio, no hay un mensaje en clave. No hay un mensaje en clave. ¿En el mensaje hay una foto? ¿En el whatsapp hay una foto? Sí. Mira, esta la tenía ya apuntada. Sí, hay una foto. Clarita, esa persona que la tiene retenida, ¿ya conocía a Clarita? Sí. ¿Esa persona... Clarita ya había tenido problemas con esa persona? Sí. Y hasta ahí podemos leer. Antonio, van tres ya. Creo que van cuatro, de hecho. Pero como estáis en ruta y siempre lo escucháis en podcast, te he dejado. Es que nuestra teoría era esa, era que... ¿La puedo decir, la teoría? Venga. Que es un caso de violencia de género. Sí. En el sentido de que era un exnovio o algo parecido a un exmarido que ya había maltratado a Clarita y se veía en la foto o por el whatsapp que esa persona la tenía detrás o que la había secuestrado. O sea, su maltratador la tenía vigilada. Antonio, te voy a decir a todo que sí y solo nos falta un detalle que es como supo en dos minutos el detective Martínez que estaba la otra persona ahí. Antonio, te tengo que dar un abrazo enorme porque nos están esperando los niños de los detectives juniors. Gracias por haber llamado. Vale, gracias. Adiós. Oye, un punto para Antonio que casi casi ha resuelto esta historia. Venga, que están ahí los niños esperando que quieren también participar. El juego de los detectives. ¡Junior! ¡Junior! Este. El. Este. Caso. C. No, espera, espera. ¿Titura? No, pero aún no. ¡Titula! No tituras. Esos dos. Titura. Esto lo vamos a cortar, creo. Este no. Sí, seguramente. Sí, seguramente. Este caso se titula... Está la de tres, ¿vale? Vale. Venga, una, dos y tres. Este caso se titula... La coartada. La coartada, pero que es una coartada. Es, por ejemplo, cuando uno de vosotros no va al cole y es porque está enfermo. Entonces tenéis una coartada, que es decir, una explicación a que no podéis ir al cole. Ah, ya. ¿Vale? Ya, pues ya sé de qué va a ir este caso. Como la panella. De que la coartada es falsa, ¿no? Que no esté enfermo y que... Os lo voy a leer. Natalia y Alicia eran ladronas. Solían actuar juntas y robar en tiendas de alimentación. Tras el robo en un supermercado, la policía de la ciudad va a por ellas. Pero en esta ocasión, ellas tenían una coartada. Natalia y Alicia dijeron que habían pinchado una rueda. Pero la policía las interrogó por separado, les hizo preguntas a las dos. Y la policía se dio cuenta de que habían mentido, como decía Darío, que la coartada era falsa, que no habían dicho la verdad y que ellas eran las ladronas. Y ahora tenemos que saber por qué la policía se da cuenta de que eso de que habían pinchado una rueda no es verdad. Venga, Inma, primera. ¿Habían robado muchas cosas? No lo cuenta. El que ha escrito la historia no cuenta cuántas cosas habían robado. Así que supongo que para saber lo de la coartada, para saber que... Carece de importancia. Ahí está, carece de importancia. Darío. ¿Les dijeron las mismas palabras los policías y las dos contestaron distintas cosas? Sí. La policía les hizo la misma pregunta. Ah, entonces ya... Y cada una de ellas contestó una cosa diferente y por eso la policía se dio cuenta de que mentían. ¿Ibas a decir eso, Paula? Perfecto. Vamos, es que... Darío, dime. ¿Le habían robado algún objeto de valor? Sí, seguro que sí. Bueno, de valor. Todo lo de valor que hay en un supermercado. Claro, hacer la compra es una cosa de valor. Entonces puede ser que les digan que se han robado un diamante y les digan que no y al final le dan un diamante falso y luego tienen el verdadero en el bolsillo. Esa sería buena también, pero acuérdate que dijimos que roban en tiendas de alimentación. O sea, robaron en un supermercado. Perdón, perdón, es que no me acuerdo. No te acordabas. Y en el supermercado de momento no venden diamantes, aunque el jamón está a ese precio. Paula, creo. Paula, Emma, Jairo. Si me vuelvo a equivocar me vais a matar. Paula. No, no, que va. Sí, los policías habían preguntado que dónde estaban en el momento del robo. No. No es esa la pregunta que hizo la policía. Espera, Jairo, que va Emma y luego vas tú. ¿Pero salieron de verdad a la calle al robar? O sea, quedaron en casa. Robaron yendo al supermercado ellas. Pues entonces sí que mintieron. Mintieron, claro, porque ellas decían que es que habían pinchado una rueda y que estaban en la calle, que no estaban dentro del súper. Ya. Pero estaban y robaron dentro del súper. Pero... Tenemos que saber qué es lo que les pregunta la poli. ¿Puedo repetirlo? Hombre, claro. Natalia y Alicia eran dos ladronas. Solían actuar juntas y robar en tiendas de alimentación. En la ciudad hay un robo en un supermercado. Entonces la policía va directa a por Alicia y a por Natalia, que eran las que siempre robaban en el supermercado. Pero ellas dijeron que no, que no, que ellas no habían robado esa vez porque habían pinchado una rueda. Y la policía las interroga por separado y se da cuenta de que ellas sí que son las ladronas. Darío. Pregunta. ¿Era Darío o eran más primero? Era yo, era yo. Perdón, perdón, perdón. Era ella. Venga, Darío. Oye, ¿los policías ya tenían planeado qué preguntas iban a hacerla porque sabían qué banco de alimentos iban a atacar? ¿Y les hacían las mismas preguntas? No. Yo diría que la policía pensó la pregunta que les iba a hacer cuando ellas les dijeron que habían pinchado una rueda. Emma. Pero si pensaron de verdad en una rueda, pero mintieron, no pensaron en la rueda, pero se colaron de verdad en el supermercado y robaron de verdad. Sí, se colaron y robaron de verdad. ¿Pero la policía sabía que había robado o no? La policía sabía que alguien había robado en el super, pero no sabía quién era. Pero se dieron cuenta de que eran Galicia y, ¿cómo se llamaba la otra? Natalia. Natalia. Paula. El policía había preguntado de qué color era el coche. ¡Uy! No. No, pero esa pregunta es buenísima, Paula. ¿Y las ruedas de qué tipo eran? ¿De qué tipo eran las ruedas? Eh, no lo pone. Ay. Me cuesta mucho cuando hacéis estas preguntas tan buenas. No carece de importancia, entonces. No carece de importancia. O sea, ¿de qué tipo eran las ruedas exactamente? ¿De qué tipo eran las ruedas? No. Es que ya no sé. Pero, mira cómo te hago. Esto Roberto no lo hace, ¿eh? El sí o no carece de importancia o... Casi, casi. ¿Robaron algo que esté dentro del coche? Oh, qué buena esa. No, robaron cosas del supermercado. Comida. Vamos por aquí y luego Paula. Venga, Darío o Emma, no sé quién la tenía levantado. No, yo. ¿Han robado un coche? No. Entonces ya sé la respuesta, tal vez. A ver, dale. ¿Los policías le dijeron que le llevaran a ese coche pinchado, pero no estaba al final pinchado? Eso podría ser la solución del caso perfectamente. Es buenísima la reflexión. Pero no, pero no. Pero no, pero no. Ya está. Siempre digo lo que vas a decir. Exacto, porque ya sabes que estoy ahí a punto de decir el pero. Emma. Pero cuando fueron al coche no encontraron ninguna rueda suelta. No es porque, fíjate, con la pregunta que le hizo la policía a estas dos chicas, ladronas, no tuvieron ni que ir al coche a comprobarlo. Ya se dieron cuenta de que estaban mintiendo. Paula. ¿Les preguntaron los policías a las chicas de dónde habían llevado el coche para que lo arreglaran? No, no. Pero estás muy encaminada, Paula, con el coche, las ruedas. ¿Importa saber cómo mintieron sobre las ruedas? Sí. Ah. Sí. Pero ¿robaron una rueda o la comida de los supermes? Ah, ya, ya lo tengo, ya lo tengo. Espera, Darío, un segundo. Robaron la comida del super y dijeron que habían pinchado una rueda. Ya lo tengo. Darío. ¿Ese coche que habían pinchado ya lo tenían planeado antes de robar y lo pincharon para hacer el truco a la policía y les dijeron a qué hora ya lo habían pinchado? Buenísima esa. Pero tampoco. Y una se estaba asegurando de que no viniera nadie y no se diera cuenta. Podría ser, pero no. No es esa la solución. ¿Le pincharon la rueda al coche de la policía? Madre mía, ¿eh? Sí que estaban fieras las ladronas, ¿no? No, no, no. En más. Ahí, ahora. Si robaron el centro comercial, ¿no vieron una rueda pinchada? No llegaron a ver la rueda pinchada la policía porque las chicas, cuando fueron a por ellas, les preguntaron algo que decía Paula. Les hicieron la misma pregunta a las dos. Entonces, las chicas, Alicia y Natalia, respondieron y la policía pensó, están mintiendo. Y ni siquiera, ni siquiera fueron a ver el coche pinchado. Solo con la pregunta que le hicieron a las chicas. Espera, creo que Paula y Darío, ¿vale? ¿Con qué se había pinchado el coche? ¿Esa crees que es la pregunta que hizo la policía? Sí. No, pero podría ser, pero no. Podría ser que le dijeron de qué matrícula era el coche y cada una dijo, hay una dijo 9331 HWL. Por ejemplo. Mira, te digo una cosa, Darío. No es esa la solución, pero es verdad que es algo muy parecido, aunque no tiene que ver con la matrícula, ¿vale? Pero es algo así, algo que la policía pregunta y ellas, una dice una cosa y otra dice otra cosa. Entonces, la policía dice, hombre, claro, estáis mintiendo, ¿eh, Emma? La policía le preguntó si pensaron de ver a la rueda o no, y ellas contestaron que no, y ya sabía que era. No. Tal vez digan a qué hora se dijeron que se le había roto el coche y no tenían ninguna la menor idea. Eso también es buena la de la hora del coche, pero no es la hora del coche. Jairo, creo. ¿Importó algo que tenga que ver con que robaban la fruta? No. La policía dijo la verdad y una mentira. Mira, mintieron las dos. El problema es que cada una dijo una cosa diferente, pero las dos cosas que dijeron eran mentira. Y ahí es donde la policía se da cuenta. Dicía una que estaba pensando en comprar una nueva rueda y otra que estaban llevando al taller para una nueva. Por ejemplo, o sea, algo así, ¿vale? O sea, lo que has dicho está genial, no es la solución, pero es algo así. Tal vez podría ser que le preguntaron dónde estaban para que se les pinchara el coche. No es donde estaban. ¿Sabía? Él parecía que mentía porque si cada una decía algo y ninguna rueda estaba pinchada y sabió que era su boca ahí. No es tampoco eso. ¿Les preguntaron los policías que si el diseño de la rueda? El diseño de la rueda, no. ¿Tenían alguna mancha cuando estaban en el despacho del policía y se deben de haber manchado porque tenían la rueda pinchada porque han intentado esconder la fruta dentro de ese coche? Ay, madre mía. Es que vuestras historias siempre son mejores que las que traigo yo, ¿eh? O sea, si esa fuera la solución sería buenísima, pero no. La policía supo que eran ellas porque si dice una cara a una, pues una tiene que decir algo y la otra tiene que decir, pues sí. Lo contrario. Sí. Una dice una cosa y otra dice la contraria. ¿Les dijeron que si la rueda era grande o pequeña? No. ¿Si era cara o barata? No. ¿Que no habían visto ninguna rueda? Sí. Y la otra le decía, sí, hemos pinchado una. No. Pues sí, pincharon con una cosa, otra cosa. Y una dijo, yo le pinché con una roca y una con una chincheta. Insisto, tiene mucho que ver con las ruedas. No es con qué habían pinchado. A ver, que para resolver el caso, que si era necesario saber algo que tenían que ver con el número de ruedas. Con el número. Con el número de ruedas no tiene tanto que ver como... ¡Ah! ¡Ay! ¿Podéis hablar? ¿Podéis hablar? Las de delante estaban detrás. Yo. Que estaban... Estaban descolocadas. Estaban... Las más... Estaban calas. ¿Estaban en el medio? No. Que las ruedas estaban descolocadas. No. Tenían diferente tamaño. Estaban en una autopista. No. Con diferente tamaño. No. ¿Qué le puede preguntar la policía a Natalia y a Alicia sobre esa rueda pinchada? ¿Dónde estaba la rueda? ¿Dónde estaba la rueda? Yo le he dicho. ¿Quién lo ha dicho? Yo. Ah, lo ha dicho Emma. Claro. ¿Dónde estaba la rueda? Entonces, si yo te pregunto... Imagínate que tú eres, yo qué sé, Alicia la ladrona, ¿vale? Y yo soy la policía, ¿vale? Y yo te pregunto, ¿qué rueda estaba pinchada, Emma? Y tú te inventas una. ¿Cuál te inventas? La izquierda. Vale. Y yo te pregunto a ti, Paula, ¿qué rueda estaba pinchada? Y tú, ¿cuál dices? La de atrás, la derecha. Entonces, ¿la policía de qué se da cuenta? De que yo estaba diciendo una cosa diferente. Ahí está. Muy bien, chicos. Lo que habían hecho, la policía lo que había hecho era preguntarles, ¿qué rueda habéis pinchado? Y Alicia dijo, la derecha. Y Natalia dijo, la izquierda. Y la policía dijo, no, hombre, estáis mintiendo muchísimo. La primera parte era la más fácil de todas, pero luego ya se complica un poco. ¿Lo habéis pasado bien? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. ¿Pero cuánto de bien? Bueno, un montón. ¿Os acordáis del mail del correo electrónico al que escribieron vuestros padres? Detectives, arroba, cadenas, eh, punto com. Perfecto, chicos, muchísimas gracias. Ahora la ves todos. Ahora la ves todos, que eso le encanta Jairo. Venga. Uno, dos y tres. Detectives, arroba, cadenas, eh, cadenas, punto com. ¡Suscríbete al canal! Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de Láser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.